¿Qué es lo que tenemos niños con trastorno de déficit de atención? El trastorno del oposicionismo desafiante que a veces son muy impulsivos, muy violentos y le pueden hacer daño a la mascota. Entonces, si un niño con trastorno de déficit de atención, tiene una mascota, le tiene amor, ha desarrollado con ella todo el cariño y la comprensión y se le pierde, se le muere o cualquier situación, la recaída y el poder entrar en un trastorno depresivo le agrava los síntomas y hay que intervenirlo, porque muchas veces la gente piensa que conseguirle otra mascota ahí no es el problema. No, es que cada mascota es distinta, cada mascota es distinta. Los animales no son cosas, recuerde que los animales son seres sintientes, desarrollan con uno una relación de afecto y de cariño y entonces lo que uno desarrolla hacia una mascota es un cariño individualizado hacia esa mascota, no la resuelve con otra. Entonces, si el niño o la niña entra en un cuadro depresivo, hay que intervenirlo antes de comprarle otra mascota. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan y lo sepan. ¡Gracias!